En vivo nos vamos, Brian Matías, muy buenas noches, muy buenas noches desde Nicolás de Pierola. Buenas noches Marisol, efectivamente estamos en el cruce del Girón Camaná con la avenida Nicolás de Pierola y es que en este lugar todavía ha quedado un grupo de manifestantes de una cantidad bastante considerable cuya manifestación empezó hoy a las 4 de la tarde, punto de concentración, plaza 2 de mayo pero esta vez Marisol sí estamos hablando de un número importante de personas que participaron de esta marcha y que adoptaron la estrategia, si se puede llamar de alguna manera estrategia, de la semana pasada en la que atacaron varios frentes, varios frentes y finalmente terminaron en la plaza San Martín en donde la policía tuvo que tratar de resguardar o evitar que lleguen hasta la plaza mencionada pero cubriendo todos los accesos porque literalmente estaban por Nicolás de Pierola por el Girón en donde se quemó la vivienda la semana pasada, bueno, esta edificación y se registraron una gran cantidad de enfrentamientos Marisol en donde hubo un sinfín de gases lacrimógenos llovieron piedras, palos, botellas, hubo personas y nos pudimos percatar están también en las imágenes que tenían ondas, guaracas y lanzaban las piedras con estas herramientas otro detalle que nos hemos podido percatar es que ahora están utilizando pintura para marcar a los policías lanzaban bombas de pintura y bueno, mira como ha quedado esta gente del orden todo manchado hemos visto también como se han destruido mira acá Marisol por ejemplo, este policía que ha quedado todo manchado y que si se puede ver en las imágenes han resistido como han podido porque estaban por varios lados aquí en la plaza San Martín y no estamos hablando de que los policías resistían a un grupo de 20 resistían a un grupo de 100, 140, 150 por diversos accesos de la plaza San Martín heridos por lo menos en los puntos en los que yo he estado Marisol pudimos ver a dos policías igual con aparente un objeto contunete les habría caído una en la mano y otra en la pierna y a un manifestante que sí, pensamos que podía pasar lo peor porque se estuvo ahogando por varios minutos pero personal que están con estos cascos blancos y esta cruz roja lograron ayudarlo y bueno, finalmente luego de un buen rato se pudo poner de pie pero se había ahogado bastante ahora, Marisol, mira como ha quedado para que te des una idea, los televidentes puedan ver como ha quedado lo que es este cruce Nicolás de Pérez de la Concamana producto del enfrentamiento entre los policías y los manifestantes todos estos bloques de concreto eran lanzados hacia los policías que resistían con los escudos que bueno, son material acrílico pero varios de ellos terminaron destruidos todo esto es parte de la verma mira, a ver si me ayudas acá Jesús parte de la verma que bueno, finalmente ha quedado de esta forma porque destruyeron la verma y se ve claramente para que puedan lanzar estos bloques de concreto bueno, estamos tratando de informar y hay personas que vienen a incomodar un poco nuestro trabajo bueno, el trabajo que estamos realizando pero bueno, vamos a seguir informando como tal Marisol, bueno, esto es lo que se puede ver sí, sí Marisol sí, algunas preguntas Brian sobre si tenemos que comparar esta marcha que además fue convocada recordemos por los estudiantes ¿ves más gente joven en esta marcha en comparación con la del jueves? ¿hay más? ¿hay más personas, más manifestantes que la marcha del último jueves? me parece que no llegan no llegan a la cantidad a ver, ayúdame Jesús mira, precisamente te iba a comentar Marisol que se había retirado un grupo de manifestantes pero llegan más y arengando como objetivo es llegar hasta la Plaza San Martín para responder a la interrogante hay mucho más personas o hubo mucho más personas que el día de ayer y el día viernes pero no tanto como el jueves lo que sí pudimos ver una gran cantidad de jóvenes pero ocurrió lo mismo Marisol que el día de ayer cuando llegaron a Loba Lograu querían pasar y la policía había hecho un cerco con el que tenemos aquí y algunas personas que estaban con escudos en la parte de adelante hablo de los manifestantes querían pasar le decían tú no me vas a decir por dónde pasar a los policías yo quiero pasar por aquí pero vimos que hubo otros manifestantes había otros manifestantes que se acercaban y les decían eso compañeros es una marcha pacífica sigamos la ruta que era dirección a la plaza San Martín sigamos la ruta bueno y finalmente se hizo caso a lo que pedían estos manifestantes pacíficos y no se llevó a mayores en ese punto en el Loba Lograu sin embargo aquí Marisol sí fue una batalla campal una batalla campal que la policía supo mantener porque hubo un momento obviamente si hubiésemos estado en vivo no hubiésemos dado esa información pero hubo un momento en que un sector de la policía se quedó sin municiones sin las municiones de gas lacrimógeno y tuvieron que traerla de otro punto o sea resistieron resistieron como pudieron los agentes del orden y ahora ha llegado cantidad te iba a comentar Marisol para terminar este punto nada más habría calculado hace un momento antes del enlace en vivo 100 personas ahora estamos hablando de unas 450 por lo menos que acaban de llegar tuvieron que resistir como nos comentas solamente con sus escudos a los manifestantes y lo que has podido percibir no es cierto lo que nos contabas ayer también Brian que hay un grupo de manifestantes pacíficos que de alguna manera siguen las indicaciones de la policía por donde ir donde no entrar pero hay este grupo de revoltosos de violentistas que empiezan a tirarle cualquier cosa a la policía y que quieren entrar a la avenida Abancay sabiendo que no pueden llegar hasta allí es decir se diferencian estos dos grupos no es que marchen separados por decirlo de alguna forma pero ya cuando hay por ejemplo en esta situación esta situación la vivíamos y no lo hubo logrado y veíamos que se acercaban personas adelante y hacían retroceder le decían compañeros vámonos por otro lado pero había otros que arengaban a los demás que vengan para poder romper el cordón policial si hemos visto Marisol lamentablemente la mayoría son las personas que no hacen caso a las indicaciones de las autoridades y se terminan realizando enfrentamientos pero hay que señalarlo de manera clara si hay manifestantes con toda la intención de protestar pero de manera pacífica sabemos oficialmente si hay detenidos Brian ¿podría repetirme Marisol? si sabemos si hay detenidos nos has hablado de dos policías heridos pero sabemos de algún detenido no en los puntos en los que ha estado Marisol que ha sido prácticamente Plaza San Martín Nicolás de Pérola no hemos podido ver ningún detenido cuando le hemos preguntado a un policía nos ha dicho que en este sector no se ha dado ninguna detención ¿y continúa este grupo esta marcha homogénea en esa zona o hay en otros lugares también manifestantes en otros grupos? si algunos colegas nos indicaban que mientras se registraban enfrentamientos aquí hasta hace unos minutos en la avenida España también había un enfrentamiento una pelea entre la policía y los manifestantes pero ya en menor dimensión a comparación de lo que fue lo que ocurrió en la Plaza San Martín que en realidad fue una batalla acampada al Marisol por todos los accesos trataban de ingresar hacia la mencionada plaza sabemos que hay algunos cortes de servicio por ejemplo en el Metropolitano nos imaginamos por los hechos que están ocurriendo en estos momentos en el centro de Lima así que ahí están muy atentos a esta información debido a la presencia de manifestantes en la avenida Alfonso Ugarte en el centro de Lima los servicios del Metropolitano presentan demoras en la frecuencia de llegadas de los buses en ambos sentidos el último reporte de las 8.03 del Metropolitano regresamos contigo Brian en unos segundos más porque me informan que hay también información